Aristóteles, retórica, libro 2, capítulo 4 concepto y materias de la deliberación 4.1 Objeto y límites de la deliberación 5.1 Objeto y límites de la deliberación Ante todo, se ha de establecer sobre qué bienes o males delibera el que hace un discurso deliberativo, puesto que no cabe deliberar sobre cualquier cosa, sino sólo sobre lo que puede suceder o no. 6.1 Objeto y límites de la deliberación respecto de los cuales en nada aprovecha la deliberación Resulta evidente, en cambio, sobre qué cosas es posible deliberar Estas son las que se relacionan propiamente con nosotros y cuyo principio de producción está en nuestras manos Y, por eso, especulamos con cierta reserva hasta el instante en que descubrimos si tales cosas son posibles o imposibles de hacer por nosotros Ahora bien, respecto de aquellas cosas que solemos someter a debate, ni es preciso en la ocasión presente enumerarlas con exactitud una por una Y tampoco dividirlas en especies, ni, menos aún, delimitarlas entre sí En cuanto fuere posible conforme a la verdad, puesto que, todo esto no es propio del arte retórico, sino de otro arte De más discernimiento y veracidad Y puesto que, por otro lado, actualmente se han introducido en la retórica muchas más materias de las que corresponden a sus reflexiones propias Porque es cierto que lo que ya antes hemos tenido ocasión de decir sobre que la retórica se compone Por un lado, de la ciencia analítica y, por otro lado, del saber político que se refiere a los caracteres Y sobre que es, además, análoga de una parte a la dialéctica y de otra a los razonamientos sofísticos Pero cuanto más se trate de equiparar a la dialéctica o a la propia retórica No con facultades, sino con ciencias Tanto más se estará desfigurando inconscientemente su naturaleza Al pasar con ello a construir ciencias concernientes a determinadas materias establecidas y no solo a discursos No obstante, a propósito de todo esto Pasaremos a establecer ahora cuántas precisiones son apropiadas a nuestra tarea Y aún dejan hueco a la consideración de la ciencia política No obstante, a propósito de todo esto No obstante, a propósito de todo esto 4.2 Temas de la deliberación Los principales temas sobre los que todo el mundo delibera y sobre los que hablan en público Aquellos que dan consejos son, poco más o menos, el número de cinco A saber, los que se refieren a la adquisición de recursos A la guerra y a la paz Y además a la defensa del territorio De las importaciones y exportaciones y la legislación De este modo, el que piense dar consejos sobre la adquisición de recursos Que conozca cuáles y cuántas son las ganancias de la ciudad A fin de, si alguna ha sido omitida, reponerla Y si alguna es escasa, aumentarla Y lo mismo la totalidad de los gastos Para eliminar el que sea superfluo y reducir el que resulte excesivo Porque solo se hacen más ricos los que acrecientan los bienes que ya poseen Porque no solo se hacen más ricos los que acrecientan los bienes que ya poseen Sino también los que reducen los gastos Y esto no cabe solo verlo remitiéndose a la experiencia propia Sino que es necesario además hacer la historia De lo que, para la deliberación de este asunto, han discurrido los extranjeros En lo que respecta a la guerra y la paz Es preciso conocer la potencia de la ciudad Cuántas fuerzas posee actualmente y en cuánto puede acrecentarlas Así como de qué clases son las que tiene a su disposición Y las que puede añadir Además de cómo fueron las guerras que sostuvo Y el modo como guerrió Tampoco basta aquí el conocimiento de la propia ciudad Sino que se hace necesario el de los pueblos vecinos Tanto en lo que se refiere a contra qué ciudades es verosímil que haya guerra A fin de mantener la paz con las más fuertes y en cambio procurar la guerra contra las más débiles Como también en lo que se refiere a si las potencias están equilibradas o son desiguales Pues en aquello estriba para la ciudad el ser superior o inferior Por lo demás también en esto es necesario no sólo haber estudiado las guerras propias Sino igualmente cómo se resolvieron las de los otros Pues acontece que de causas análogas se produzcan resultados semejantes En cuanto a la defensa del territorio no puede desconocerse cómo está custodiado Sino que al contrario se ha de saber la cantidad y la forma de la defensa existente Así como los lugares en que están las fortalezas Lo que por cierto es imposible para el que no tiene experiencia del territorio A fin de que si la defensa es pequeña sea reforzada Si resulta superflua se la retire y se protejan en todo caso los lugares más adecuados Por lo que toca a las provisiones se debe conocer cuántos y cuáles gastos son suficientes para la ciudad Qué es lo que ella produce por sí misma y lo que importa Y qué artículos de exportación e importación precisan otros pueblos A fin de suscribir con ellos acuerdos y pactos En este sentido es menester vigilar con cuidado que estén libres de queja los ciudadanos correspondientes A dos clases de pueblos Los más fuertes y los que son útiles para el comercio En orden pues a la seguridad es necesario poder establecer teóricamente todas estas cosas Pero no es menos necesario tener conocimiento de la legislación Ya que en las leyes estriba la salvaguardia de la ciudad Por lo tanto se hace imprescindible saber cuántas son las formas de gobierno Y qué conviene a cada una de ellas y bajo qué condiciones Ya sean propias de la forma misma del gobierno y ya sean contrarias a ellas Resulta natural que se corrompan y digo condiciones propias Porque en efecto exceptuando la forma mejor de gobierno Todas las demás si se reflejan o si se ponen demasiado en tensión Terminan por corromperse Como por ejemplo ocurre con la democracia Que no sólo si se relaja llega a hacerse tan débil que al fin se transforma en oligarquía Sino que igualmente si se la presiona excesivamente Es lo mismo que la forma anguileña o achatada de la nariz Que no sólo si se la atempera llega a un justo medio Sino que al revés también Si se la encorva o se la achata excesivamente Termina en tal estado que ya ni parece ser una nariz Con todo lo que ataña a la legislación No solamente es útil considerar cuál es la forma de gobierno que más conviene Estableciéndolo esto teóricamente a partir de las del pasado Sino que también es útil conocer las de los demás pueblos Y cuáles de aquellas formas de gobierno se ajustan a la naturaleza de estos De manera que se hace evidente lo útil es que En orden a la legislación resultan los viajes por el mundo Puesto que en ellos se pueden aprender las leyes de los pueblos Así como lo resultan en orden a las deliberaciones políticas Los escritos históricos de aquellos que escriben sobre las acciones de los hombres Pero todo esto es ya tarea de la política y no de la retórica Estas son pues las materias principales a propósito de las cuales debe obtener sus enunciados El que pretenda deliberar Digamos ahora a partir de qué elementos nos es posible aconsejar o disuadir Sea sobre estas materias o sobre cualquiera otras Capítulo 5 La felicidad Fin de la deliberación 5.1 Definición de felicidad Existe un objetivo Más o menos el mismo para cada hombre en particular Y para todos en común Mirando al cual se elige y se desecha Y tal objetivo es, para decirlo en resumen, la felicidad Por consiguiente, valiéndonos de un ejemplo Consideremos qué es, en absoluto, felicidad y de qué constan sus partes Dado que es sobre ella misma y sobre lo que a ella atiende O le es contradictorio Sobre lo que versan todos los consejos y disuasiones Porque, en efecto, aquellas cosas que procuran Bien sea la felicidad Bien alguna de sus partes O también aquellas que la acrecen en vez de disminuirla Esas cosas son las que conviene hacer Y en cambio, evitar las que destruyen o dificultan O proporcionan lo que es opuesto a ella Así pues, entendemos por felicidad O el éxito acompañado de virtud O la independencia económica O la vida placentera Unida a la seguridad O la pujanza de bienes materiales y de cuerpo Justamente con la facultad de conservarlos Y usar de ellos Pues todos los hombres Están sobre poco, más o menos De acuerdo en que En una de estas cosas O en la mayoría Reside la felicidad 5.2 Partes de la felicidad Ahora bien Si esto es la felicidad Hay que convenir entonces Que sus partes son la nobleza Los muchos fieles amigos La riqueza La bondad Y abundancia de hijos Y la buena vejez Además Las excelencias propias Del cuerpo Como lo son La salud La belleza La fuerza El porte Y la capacidad Para la competición Asimismo La forma El honor Y la buena suerte Y la virtud O también Sus partes La sensatez La valentía La justicia Y la moderación Porque Desde luego Sería Superlativamente independiente Quien poseyera Los bienes Que están En uno mismo Y los que vienen Del exterior Pues otros No hay fuera De estos Los bienes Que están en uno mismo Son los que Se refieren Al alma Y al cuerpo Y los que vienen De afuera La nobleza Los amigos El dinero Y el honor Pero además Pensamos que Para alcanzar Estos bienes Es adecuado Disponer De poder Y de suerte Pues así La vida Resulta más segura Hagamos pues Ahora Algunas consideraciones Sobre estos bienes Por igual Y sobre Qué es cada uno De ellos 5.3 Definiciones De las partes De la felicidad Un pueblo O una ciudad Tienen nobleza Cuando sus habitantes Son de origen Autóctono O antiguo Y cuando sus primeros Caudillos Han sido ilustres Y han engendrado Muchos descendientes Asimismo Ilustres En aquello Que es digno De emulación Por su parte Un particular Tiene nobleza Ya sea por línea Masculina O femenina Cuando es de origen Legítimo Por ambas líneas Y cuando Tal como acontece Con las ciudades Sus primeros ancestros Han sido famosos Sea por su virtud O por sus riquezas O por cualquiera Otras razones Honorables E igualmente Han sido ilustres Muchos miembros De su linaje Hombres Mujeres Niños Y ancianos La bondad Y la abundancia De hijos No es tema Que ofrezca dudas Una comunidad Posee Una buena proles Y expone De una juventud Numerosa Y buena Buena En lo que se refiere A las excelencias Del cuerpo Como son El porte La belleza La fuerza Y la capacidad Para la competición En lo que toca Al alma Las virtudes Del joven Son la moderación Y el valor Por su parte Para un particular La bondad Y abundancia De hijos Consiste en tener Muchos hijos propios Y de las cualidades Señaladas Tanto mujeres Como varones La virtud De las mujeres Recibe Por lo que se refiere Al cuerpo En la belleza Y el porte Y por lo que se refiere Al alma En la moderación Y en que sean Hacendosas Sin mezquindad Y por lo demás Tanto los particulares Como la comunidad Y lo mismo Entre los hombres Que entre las mujeres Conviene que todos Y cada uno Procuren Por igual Hacerse con estas cualidades Porque en aquellos pueblos En que hay inmoralidad En las mujeres Como acontece Entre los lacedemonios Cabe decir Que no son más Que a medias Felices Las partes De la riqueza Son la abundancia De dinero Y tierra La posesión De haciendas Territoriales Que sobresalgan Por su cantidad Extensión Y belleza Además la posesión De bienes Muebles Esclavos Y ganado Asimismo Sobresalientes Por su cantidad Y belleza Y también El de todas Estas cosas Sean propias Seguras Dignas De un hombre Libre Y útiles Los bienes Útiles Son principalmente Los productivos Y los dignos De un hombre libre Aquellos que sirven Para su disfrute Pues llamo útiles A los bienes De los que se extraen Ganancias Y objeto de disfrute A aquellos De los que Nada se obtiene Digno de mención Fuera de su propio uso La definición De seguridad Se cifra En poseer algo En tal punto Y hora Y de tal manera Que pueda hacerse Uso de ello A discreción Y de propiedad Que en este Que esté En nuestra mano Anejarlo Enajenarlo O no La definición De seguridad Se cifra En poseer algo En tal punto Y hora Y de tal manera Que pueda hacerse Uso de ello A discreción Y de la propiedad En este Y de la propiedad En que esté En nuestra mano Enajenarlo O no Por su parte Llamó Enajenación A la donación Y a la venta Pero En términos Generales Ser rico Consiste más En usar Los bienes Que en poseerlos Pues Lo propio De los bienes Es que se pongan En acto Y su uso Es la riqueza La buena forma Estriba 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 en ser Considerado Por todos Como virtuoso O bien En poseer algo De tal naturaleza Que aspiren A ello O todos O la mayor parte De los buenos O los sensatos El honor Es el signo De que se posee La buena fama De ser capaz De obrar el bien Pues con toda justicia Reciben honores Principalmente Los que obran Los que obran El bien Pero no solo ellos Sino que también Reciben honores Los que tienen La facultad De hacerlo El obrar bien Se refiere O a la salvación De la vida O a cuanto es Causa de la existencia O a la riqueza O a cualquiera De los otros bienes Cuya posesión No es fácil Sea en general Sea en un lugar O en un tiempo Determinados Porque muchos Ganan honores En efecto Por cosas Que parecen pequeñas Pero cuya causa Reside en los lugares O en la oportunidad Las partes del honor Son Los sacrificios Las conmemoraciones En verso y prosa Los privilegios Los recintos consagrados Los sitios de preferencia Las tumbas Las estatuas La concesión De alimentos A cargo del estado Prácticas bárbaras Al modo de la reverencia O la adoración Y cuantos dones Son estimados En los diferentes pueblos Porque toda merced Significa la donación De un bien material Y el signo De un honor Y por eso Los desean Tanto los que Ambicionan riqueza Como los que Persiguen honores Pues ambos Obtienen con ellos Lo que buscan Dado que los bienes Dado que los bienes Materiales Es aquello que Apetece Los que ambicionan Riquezas Y el honor Los que persiguen Honores La excelencia Del cuerpo Reside en la salud Y esta debe ser De tal naturaleza Que sea posible Servirse del cuerpo Sin enfermedades Porque muchos Están sanos Al modo de eródico Y a estos Ciertamente Nadie los consideraría Felices por su salud A causa de que Deben abstenerse De todos O la mayor parte De los placeres humanos En cuanto A la belleza Es diferente En cada una De las edades La belleza Del joven Consiste en tener Un cuerpo útil Para los ejercicios Fatigosos Así los de carrera Como los de fuerza Y que además Resulte placentero De ver Para disfrute De los espectadores Por tal motivo Los jóvenes Más bellos Son los que actúan En la Pentatlón Ya que por naturaleza Están igualmente Dotados Para los ejercicios De fuerza Y de velocidad Por su parte La belleza Del hombre maduro Radica en la aptitud Para los trabajos De la guerra Así como en que Parezca ser Al mismo tiempo Agradable Y temible Finalmente La belleza Del anciano Reside en la suficiencia Para resistir Las fatigas Necesarias Y en estar Libre de dolores Por no sufrir Ninguno de los Inconvenientes Que afligen A la vejez La fuerza Es la facultad De mover otro cuerpo Según se quiera Y Como necesariamente Se mueve otro cuerpo O arrastrándolo O empujándolo O elevándolo O apretándolo O oprimiéndolo Resulta así Que el que Es fuerte Lo es porque Es capaz de hacer Todas estas cosas O alguna de ellas La excelencia En el porte Consiste en Sobresalir En estatura Volumen Y anchura Sobre los demás Pero ello En tal medida Que los movimientos No se hagan pesados A causa de algún exceso En cuanto A la excelencia Del cuerpo Para la competición Está formada Por el porte La fuerza Y la velocidad Ya que El que es veloz También es fuerte Pues en efecto El que tiene La facultad De impulsar Sus piernas De una determinada Manera Y moverlas rápidamente A grandes zancadas Ese es un buen Corredor El que está Capacitado Para oprimir Y sujetar Es un buen Luchador Y el que lo está Para empujar A base de golpes Buen Buen Pugilista El que posee Estas dos facultades Sirve como Pancreasista Pancreasiasta Y el que las posee Todas Como Pentaclista La buena vejez Es la vejez Lenta Y sin dolor Porque no es buena vejez La del que Envejece rápidamente Ni tampoco La del que Envejece Con lentitud Pero Con sufrimiento Ahora bien Ella misma Procede De las excelencias Del cuerpo Y de la fortuna Pues el que no está sano No es fuerte No está libre De padecimientos Ni de dolores Así como Tampoco Cabe llegar A la longevidad Sin ayuda De la fortuna Existe Desde luego Aparte de la fuerza Y de la salud Otra facultad Para disponer De una larga vida Puesto que muchos Sin las excelencias Del cuerpo Llegan con todo A longevos Pero una discriminación Rigurosa De este tema En nada sería útil Para lo que ahora Nos ocupa Lo que significa Tener muchos Fieles Y amigos No es Obscuro Toda vez que amigo Se define Como aquel Que pone en práctica Por causa de otro Lo que juzga Que es bueno Para ese otro Quien dispone De muchos conocidos De esta clase Tiene muchos amigos Y si además Son hombres honrados Entonces tiene Amigos fieles La buena suerte Reside en que se produzca Y alcancen Respecto de aquellos bienes Cuya causa es la fortuna O todos O la mayoría O los más grandes La fortuna Es causa De algunos bienes De los que también Son causas Las artes Y de otros muchos En los que no caben Las artes Como son aquellos Que proceden De la naturaleza Aunque también Es posible Que sean contrarios A la naturaleza Así Por ejemplo De recobrar La salud Es causa Un arte Mientras que De la belleza O del porte Lo es la naturaleza En términos generales Los bienes Procedentes De la fortuna Son aquellos De los que se tiene Envidia Y también es causa La fortuna De aquellos bienes Que se producen Sin razón Como es el caso De que los demás hermanos Sean feos Y uno bello O de que los otros No vieran El tesoro Que uno de ellos Encontró O de que la flecha Hiriese Al que estaba Al lado de uno Pero no a este O de que faltasen Únicamente Los de O de que faltase Únicamente El que siempre Acudía ahí En cambio Perecieran Los que solo Vinieron Una vez En todos estos Casos En efecto Parece intervenir La buena suerte En fin Por lo que Ataña a la virtud Y puesto que Ella es el lugar Común más apropiado Para el tratamiento De los elogios Propondremos Su definición Cuando nos Ocupemos Del elogio Capítulo 6 El objeto De la deliberación Lo bueno Y lo conveniente De la deliberación 6.1. Definiciones y elementos Así pues, ha quedado ya claro a qué objetivos, futuros o presentes, debe tender el que aconseja y a cuáles el que disuade, pues estos últimos son los contrarios de aquellos. Ahora bien, como el objetivo del que delibera es lo conveniente, puesto que se delibera no sobre la finalidad, sino sobre los medios que conducen a la finalidad, y tales medios son lo que es conveniente respecto de las acciones, y lo conveniente es, además, bueno. Resulta así preciso determinar los elementos, en absoluto acerca de lo bueno y lo conveniente. Entendamos por bueno lo que es en sí y por sí digno de ser escogido, y con vistas a lo cual elegimos otra cosa. 1. Aquello a lo que tienden todos los seres, tanto los que están dotados de sensibilidad y razón, como cualquiera otros, si alcanzasen a poseer razón, todo lo que la razón asignaría a cada uno y todo lo que la razón asigna a cada uno en relación con cada cosa. 2. Pues, tal es lo bueno para cada uno, aquello que, de estar presente, otorga bienestar y autosuficiencia, también la autosuficiencia misma, y, en fin, lo que produce y conserva todos estos bienes, aquello de lo que tales bienes se siguen como una consecuencia suya, y lo que impide sus contrarios y los destruye. 3. La consecuencia tiene lugar de dos maneras, pues puede ser o simultánea o posterior, como, por ejemplo, el saber por ciencia es posterior al aprender y el tener salud simultáneo a vivir. 4. Y las causas productoras de tres maneras. Unas obran, en efecto, al modo de contener salud, otras, como el alimento, es también causa de salud, y otras, como lo es igualmente el hacer gimnasia, pues en la mayoría de los casos la produce. 5. Establecido esto, resulta necesario que sean buenas tanto la adquisición de bienes como la pérdida de males, ya que de esto último se sigue simultáneamente el no tener mal, así como de lo primero se sigue el tener bien después. 6. E. Igualmente, que es buena la adquisición de un bien mayor en vez de uno menor, y la de un mal menor en vez de uno mayor, dado que en aquello en lo que el mayor excede a lo menor, en eso mismo radica la adquisición del primero y la pérdida del segundo. 7. También resulta necesario que las virtudes sean un bien, ya que, gracias a ellas, los que las poseen disfrutan de bienestar, y ellas mismas son productoras de bienes, y los ponen en práctica. 8. Por lo demás, tendremos que decir, aparte, cuál es la naturaleza y la cualidad de cada una, y asimismo, en fin, que el placer sea un bien, puesto que todos los seres vivos tienden por naturaleza a él. 9. De modo que las cosas placenteras y las bellas son forzosamente buenas. 10. Las primeras porque causan placer, y en lo que se refiere a las bellas porque unas son placenteras y otras elegibles por sí mismas. 6. 2. Catálogo de bienes. 7. Para enumerarlas, pues, de una manera, para enumerarlas, pues, de una en una, son necesariamente buenas las siguientes cosas. 7. La felicidad, por cuanto es por sí misma elegible y autosuficiente, y porque su causa elegimos muchas cosas. 8. La justicia, el valor, la moderación, la magnanimidad, la magnificencia, y otras cualidades semejantes, pues, son virtudes del alma. 9. La salud, la belleza y demás cualidades semejantes, ya que son excelencias del cuerpo y causas productoras de muchos otros bienes, 10. Como por ejemplo, la salud, que lo es del placer y de la vida, por lo cual pasa también por ser lo más digno de ser elogiado. 10. Dado que es la causa de los dos bienes que más estima la mayor parte de los hombres, el placer y la vida. 11. La riqueza, porque es excelencia de la posesión y la causa productora de muchos bienes. 11. El amigo y la amistad, por cuanto también el amigo es digno por sí mismo de ser elegido y productor de muchos bienes. 12. El honor y la fama, puesto que son placenteros y asimismo causas productoras de muchos bienes. 13. Aparte de que generalmente se sigue de ellos el entrar en posesión de aquellas cosas por las que se reciben honores. 14. La habilidad para hablar y actuar, pues todo ello es causa productora de bienes. 15. Además, la buena disposición natural, la memoria, la facilidad para aprender, la viveza de espíritu y todas las demás cualidades semejantes, 16. Ya que estas facultades son causas productoras de bienes. 16. Igualmente todas las ciencias y las artes, y la propia vida, pues, aunque ningún bien siguiera de ella, es elogiable por sí misma. 17. Así como la justicia, puesto que es conveniente para la comunidad. 16. Bienes discutibles y lugares comunes para su discusión. 17. Tales son, pues, poco más o menos, los que unánimamente se reconocen como bienes. 18. En cambio, en los que son discutibles los ilogismos han de obtenerse de las siguientes premisas. 18. Aquello cuyo contrario es malo, es bueno. 19. Igualmente aquello cuyo contrario conviene a los enemigos, por ejemplo, si el que uno sea cobarde conviene principalmente a los enemigos, 20. Entonces es palmario que la valentía es un bien provechoso en grado sumo de los ciudadanos. 20. Y así, en general, aparece como provechoso lo que es contrario a lo que los enemigos desean o por lo que se alegran, 21. La razón por la cual suele decirse, en verdad que se alegraría priamo. 21. Claro que esto no es así siempre, sino la mayor parte de las veces, 22. Pues nada impide que, en ocasiones, una misma cosa sea de provecho a los que son contrarios. 22. Por eso se dice que los males unen a los hombres, cuando algo es igualmente perjudicial a uno y otro. 23. También aquello que no constituye un exceso es bueno, y aquello que es mayor de lo que resulta preciso es malo. 24. Y lo mismo aquello por cuya causa se ha cometido muchos trabajos o gastos, 25. Pues, aunque solo se trate de un bien aparente, la cosa en cuestión se toma como una finalidad. 25. Incluso como la finalidad de muchos esfuerzos, y, por su parte, la finalidad constituye un bien. 26. Donde se ha dicho aquello de, para que priamo tenga que gloriarse. 27. Y bien, aquello de, sería vergonzoso haber estado tanto tiempo. 28. Y, en fin, el mismo proverbio de romperse el cántaro en la puerta. 29. También es bueno aquello que los más de los hombres desean, y por lo que les parece digno competir. 29. Porque lo que todos desean es, sin duda, bueno. 30. Y el, los más de los hombres, representa aquí a todos. 31. Asimismo, es bueno lo que es objeto de elogio, ya que nadie alaba lo que no es bueno, 31. Y también lo que alaban hasta los enemigos y los malvados. 32. Pues, la señal de que ya todos están de acuerdo en algo, es que incluso lo estén los que han padecido un mal. 33. Por ello, porque entonces, que lo reconocen es por ello. 34. Y también lo que alaban hasta los enemigos y los malvados. 35. Pues, la señal de que ya todos están de acuerdo en algo, es que incluso lo estén los que han padecido un mal por ello. 35. Porque, entonces, es que lo reconocen por razón de la evidencia. 36. Como también se ha de reconocer que son malos aquellos a quienes censuran los amigos, y no, en cambio, los enemigos. 36. Motivo por el cual los corintios se sintieron injuriados por Simónides, cuando éste escribió, y León no censura a los corintios. 37. Es bueno también lo que ha preferido alguno de los sensatos o buenos hombres o mujeres, como, por ejemplo, Atenea a Odiseo, Teseo a Helena, las diosas de Alejandro y Homero a Aquiles. 37. Y, en general, lo que es digno de preferencia. 38. Por su parte, lo preferible es hacer las cosas que aquí se han dicho, el mal de los enemigos, el bien de los amigos y también las cosas que son posibles. 39. Ahora bien, estas cosas posibles son de dos clases, las que pueden ocurrir y las que ocurren fácilmente. 39. Y son fáciles aquellas que se hacen sin pesar o en poco tiempo, ya que lo difícil se define o por el pesar o por la larga duración. 40. Igualmente, es digno de preferencia lo que se hace como se quiere, y se quiere o lo que no es malo en absoluto o lo que es un mal menor que el bien resultante. 41. Y esto acontece si el castigo pasa desapercibido o es pequeño. 41. Preferible es también lo propio y lo que nadie tiene y lo que es extraordinario, pues así es más grande el honor y también lo que es conforme con uno mismo, o sea, lo que conviene a cada uno por su linaje o por sus facultades y lo que se echa de menos por pequeño que sea, puesto que el poder tenerlo es no menos objeto de preferencia. 42. Así mismo, es preferible lo que es sencillo de ejecutar, pues ello es posible en cuanto que es fácil. 43. Por su parte, son sencillas de ejecutar aquellas cosas que o bien todos o la mayor parte o los iguales o los inferiores han realizado con éxito. 44. Igualmente, lo que agradará a los amigos resultará odioso a los enemigos, y cuantas ocasiones son objeto de preferencia de aquellas personas a quienes se admira. 45. Además, aquello para lo que se tiene buena disposición natural y experiencia, pues cabe pensar que se realice más fácilmente con éxito, y también todo lo que no sería objeto de preferencia de ningún hombre malo, pues ello será sin duda lo más digno de elogio, y todo lo que se desea, dado que es lo que aparece, no solo como placentero, sino también como lo mejor. 46. Pero, sobre todo, es preferible para cada uno aquello que coincide con su propio gusto. 47. Como, por ejemplo, para el que está afanoso de victorias el hecho de alcanzar una, o para el que desea honores obtener una distinción, o para el que apetece riquezas hacerse con dinero, y de igual modo todo lo demás. 47. En lo que se refiere a lo bueno y lo conveniente, hay que derivar, pues, de estas premisas, las pruebas por persuasión. 47. En lo que se refiere a lo bueno y lo que se refiere a lo bueno y lo que se refiere a lo bueno. Capítulo 7 7.1 Definiciones Como con frecuencia, aún estando de acuerdo en que dos cosas son convenientes, se disputa sobre cuál de ellas lo es más. Corresponde tratar a continuación sobre el bien mayor y sobre lo más conveniente. Entendamos, pues, por lo que excede, aquello que es otro tanto y algo más, y por lo excedido, aquello que queda contenido dentro de lo primero. Mayor y más son siempre relativos a menos. Mientras que grande, pequeño, mucho y poco, lo son a magnitud media de las cosas. Es grande aquello que la excede, pequeño lo que no llega, y lo mismo a decirse de lo mucho y lo poco. 7.2 Gradaciones en los géneros Y puesto que decimos que lo bueno es lo que es digno de ser elegido en sí, por sí y no por otro, e igualmente aquello a que tienden todos los seres, lo que elegirían cuantos dispusiesen de razón y sensatez, y lo que es apropiado para producirlo o conservarlo, o de lo cual se sigue, como también aquello por cuya causa se hace algo es el fin. Y si el fin es la causa de todo lo demás, y como, por otra parte, cada uno es bueno lo que se le representa, para cada uno es bueno lo que se le representa como tal en relación consigo mismo, Resulta así necesario que el más constituya un bien mayor que el uno, y los menos siempre que este uno, o estos menos, queden comprendidos en el más, ya que el más es lo que excede, y aquello que contiene es lo excedido. Y si el máximo de un género excede al máximo de otro género, entonces los mismos individuos del primero exceden a los mismos individuos del segundo, y a la inversa. Si los mismos individuos de un género exceden a los mismos individuos de otro género, entonces el máximo del primero excede también al máximo del segundo. Por ejemplo, si el hombre más grande es mayor que la mujer más grande, entonces también los hombres son en general más grandes que las mujeres, y si los hombres son en general más grandes que las mujeres, entonces también el hombre más grande es mayor que la mujer más grande, pues la superioridad de los géneros y la de sus individuos máximos guardan analogía entre sí. 7.3 Gradaciones de antecedentes y consecuente Ocurre lo mismo cuando una cosa se sigue de otra, pero no esta de aquella, puesto que el uso del consecuente está contenido en el otro término. Por su parte, la consecuencia puede ser o simultánea o posterior, o en potencia. Al tener salud, sigue simultáneamente el vivir, pero no esto a aquello, al aprender sigue con posterioridad el saber por ciencia, y al cometer un despojo sacrílego, sigue potencialmente el robar, ya que, en efecto, el que comete tal despojo puede que lo haga por robar. 7.4 Gradaciones de magnitud Lo que excede a lo que es mayor que algo es también mayor que ello, dado que necesariamente se excede a lo que es más pequeño, también es mayor lo que produce un bien mayor, pues esto era lo que antes llamábamos ser causa productora de lo mayor, e igualmente sucede con aquello cuya causa productora es mayor, porque si la salud es más digna de preferencia que el placer, y es además un bien mayor, entonces la salud es mayor que el placer. Asimismo, lo que es preferible por sí es mayor que lo que no lo es por sí, por ejemplo, la fuerza es un mayor objeto de preferencia que la salud, pues esta última no es por sí, cosa que es, en cambio, la primera, en lo cual, según vimos, residía el bien. También lo que constituye un fin es mayor que lo que no, dado que esto es preferido por causa de otra cosa, mientras que aquello lo es por causa de sí mismo. Se hace gimnasia, por ejemplo, a fin de tener bien despierto el cuerpo, e igualmente lo que necesita menos de otro u otras cosas, pues es más autosuficiente, además de que implica menos necesidades, aquello que requiere de menos cosas, y más fáciles, y lo que sucede cuando una cosa o no existe o no cabe que llegue a ser sin algo determinado, mientras que otra cosa sí, ya que es más autosuficiente lo que no necesita de otro, de modo que aparece como un mayor bien. Amén. Amén. 7.5 Gradaciones de principio y causa Por la misma razón es mayor lo que es principio que lo que no es principio y lo que es causa que lo que no es causa Porque sin causa ni principio es imposible existir o llegar a ser Y de dos principios es mayor lo que procede de un principio mayor Igual que de dos causas es mayor lo que se origina de una causa mayor Y a la inversa de dos principios el principio de lo mayor es también mayor Así como de dos causas la causa de lo mayor es también mayor De lo dicho resulta pues evidente que una cosa puede aparecer mayor de dos maneras Si una cosa es principio y otra no aparecerá en efecto que la primera es mayor Y lo mismo si una cosa no es principio y la otra sí Pero el fin es mayor y no el principio Así por ejemplo Leo Damante dijo acusando a Calístrato Que el que aconseja comete más injusticia que el que realiza la acción Ya que esta no se habría ejecutado si no fuera por quien la aconsejó Pero a su vez acusando a Cabrías Dijo que el ejecutor era más culpable que el inductor Dado que el crimen no habría llegado a producirse si no hubiera habido quien lo realizara Puesto que se aconseja precisamente con ese fin para que se ejecuten actos 7.6 Otras gradaciones de diversos criterios Lo más raro es también mayor que lo abundante Como lo es por ejemplo el oro que el hierro Aún siendo más útil Pues su posición constituye un mayor bien por ser de más dificultad De otro modo sin embargo lo abundante es mayor que lo raro A saber cuando su uso es superior Porque muchas veces excede a pocas veces De donde sea dicho aquello de lo mejor es el agua Asimismo hablando en general lo más difícil es mayor que lo más fácil Pues es más raro Mientras que bajo otro aspecto lo más fácil es mayor que lo más difícil porque es conforme a lo que queremos Lo mismo debe decirse de aquello cuyo contrario es mayor o cuya privación es también mayor Igualmente es mayor la virtud que la falta de virtud Y el vicio que la carencia de vicio Pues los unos son fines y los otros no Y las virtudes y vicios de los que se siguen Obras más bellas o más vergonzosas son también mayores Como mayores son las obras de las que se siguen mayores vicios y virtudes Puesto que tal como son las causas y los principios Así son los efectos y tal como son los efectos así son también las causas y los principios Asimismo son mayores aquellas cosas cuya superioridad es preferible o más bella Por ejemplo, ver con exactitud es preferible a oler Puesto que la vista es objeto de mayor preferencia que el olfato Y un mayor amor a los amigos es más bello que un mayor afán de riqueza De modo que el amor a los amigos es preferible al afán de riqueza Inversamente, el exceso de las cosas mejores es mejor que el de las cosas más bellas Más bello Y lo mismo aquello cuyo deseo es más bello o mejor Pues los mayores apetitos se dirigen a los objetos mayores Así como también los deseos que se refieren a las cosas más bellas o mejores son Por la misma razón, los mejores y más bellos Igualmente los objetos de que tratan las ciencias más bellas y virtuosas Constituyen también las materias de conocimiento más bellas y virtuosas Pues así como es la ciencia, así es la verdad Cada ciencia, en efecto, domina sobre lo que le es propio Y por tal razón, las ciencias que se ocupan de los objetos más bellos y nobles Guardan con ellos analogía Por su parte, lo que juzgarían o han juzgado como un bien mayor quienes son sensatos Sean todos o muchos o la gran mayoría o los de más autoridad Eso necesariamente ha de ser así Bien sea en absoluto o bien de conformidad con la sensatez que haya emitido su juicio Y esto es, desde luego, común a todo lo demás Puesto que el qué, el cuánto y el cuál Son de acuerdo a como pueden afirmarlos la ciencia y la sensatez Pero nosotros lo hemos afirmado respecto del bien Ya que definimos el bien como lo que elegiría todo aquel que fuese sensato Es, por lo tanto, evidente que también es mayor lo que la sensatez aconseja más E igualmente lo que es propio de los mejores Bien sea en absoluto o bien en cuanto que mejores Como ocurre, por ejemplo, con la valentía respecto de la fuerza Y también lo que eligen los mejores Sea de nuevo en absoluto o en cuanto que mejores Por ejemplo, sufrir injusticia es más que cometerla Puesto que ello es lo que escogería el más justo Así como también es mayor lo placentero que lo que no lo es Dado que todos los seres perciben el placer Y apetecen el goce por sí mismo Y estos son los criterios con los que hemos definido el bien y la finalidad Por su parte, es más placentero el goce Que molesta menos y dura más Y también lo más bello que lo menos bello Pues, a decir verdad, lo bello es sinónimo de lo placentero O de lo que es preferible por sí mismo Constituyen igualmente bienes mayores Aquellas cosas de las que más querrían los hombres ser causa Bien para sí mismos o bien para sus amigos Y, en cambio, mayores males Aquellas de las que menos querrían ser causa 7.7 Criterios de duración De relaciones gramaticales De preferencias y de participación Las cosas que duran más Son mayores que las que duran menos Y las que son más seguras Y las que son más seguras que las que no lo son menos El uso de las primeras excede, en efecto, en tiempo Y el de las segundas, en deseo Pues es cuando deseamos tales cosas Cuando más pertinente es el uso de lo que tenemos seguro También de las correlaciones de términos Y de las reflexiones gramaticales semejantes Se siguen otros resultados Por ejemplo Si el término con valentía Resulta más bello y más objeto de preferencia Que con moderación Entonces es que el valor es preferible a la moderación Y el ser valiente al ser moderado Asimismo, lo que todos eligen Es mayor que lo que no es elegido por todos Igual que lo que elige la mayoría O frente a lo que elige la minoría Pues ya dijimos que Lo bueno era aquello a lo que aspiran todos De suerte que será mayor lo que desean los más Así como también lo que eligen los litigantes O los enemigos O los que juzgan sobre una cuestión O aquellos a quienes estos juzgan Porque en un caso Cabe decir que hay una afirmación unánime Y en el otro Que lo afirman quienes tienen la autoridad de hacerlo Y son competentes en la materia Algunas veces es mayor aquello en lo que todos participan Ya que constituiría una deshonra no participar en ello Pero otras veces lo es En cambio aquello de lo que no participa Nadie o muy poca gente Pues es más raro También lo que es más digno de elogio Porque es más bello Y de la misma manera Lo que produce mayores honores Puesto que el honor Equivale al reconocimiento del mérito Es asimismo mayor Lo que se castiga con mayores penas Y también lo que es mayor Que lo que parece O se reconoce como grande 7.8 Gradaciones según criterios formales Por otra parte Las cosas se muestran mayores Cuando se las descomponen partes Dado que entonces Parecen ser superiores Y de ahí lo que dice El poeta sobre el Meleagro Sobre que Meleagro fue persuadido A acudir al combate Cuando se lo enumeró Cuantos males Sobrevienen a los hombres Cuya ciudad Es tomada Las gentes mueren El fuego asola la ciudad Y los otros se llevan A los niños El mismo resultado Produce la operación De componer y acumular Como hace Epicarmo Y por la misma razón Que el análisis Porque la síntesis Manifiesta mucho La superioridad Y además Da la impresión De ser principio Y causa de grandes cosas Y puesto que lo más difícil Y lo más raro Es mayor También las ocasiones Las edades Los lugares Los tiempos Y las facultades Harán grandes las cosas Pues en efecto Depende de que la acción Sobrepase las facultades La edad Lo que es propio De hombres semejantes Y de que sea De tal naturaleza O acontezca En tal lugar O en tal tiempo Para que tenga La magnitud De los hechos bellos Buenos Y justos O de sus contrarios De donde procede El epigrama Que se dedica Al vencedor De los Juegos Olímpicos Antes Soportando Sobre mis hombros Un duro yugo Llevaba pescado De Argos A Tejea Y Fícrates Se ensalzaba A sí mismo Diciendo A partir de Qué orígenes Había llegado Tan alto Igualmente Lo que procede De uno mismo Es mayor Que lo que se adquiere Pues es más difícil De donde también Dice el poeta Yo soy Mi propio maestro Y la parte Más grande De lo grande Como cuando Pericles dijo En la oración Fúnebre Que sacar De la ciudad De la juventud Era como si Se arrebatase Del año La primavera También lo que es Más útil En las situaciones De mayor necesidad Como Por ejemplo En la vejez Y en las enfermedades Y De dos cosas La que se acerca Más a la finalidad Como igualmente Lo que es Para uno mismo Que lo que es En absoluto Y lo que es Posible Que lo imposible Pues lo primero Sirve Para alguien Y lo segundo No Y también Lo que atañe A la finalidad De la vida Ya que las cosas Que más se refieren Al fin Son aquellas mismas Más fines 7.9 Criterios de verdad Y utilidad Asimismo Es mayor Lo que conforme A la verdad Asimismo Es mayor Lo que es Conforme A la verdad Que lo que es Conforme A la opinión Lo que es Conforme A la opinión Se define Como aquello Que no se elegiría Si hubiera De quedar oculto Y por eso Podría parecer Que es preferible Recibir un beneficio En vez de hacerlo Lo primero Se elegiría En efecto Aunque quedase Oculto En cambio No parece Que se escogiera Ser un beneficio Si no hubiera De quedar oculto También También son mayores Todas aquellas Cosas Que se quieren Que se quiere Ser más bien Que parecer Pues Se acercan Más a la verdad Y por eso Se dice Que la justicia Es un bien Pequeño Ya que es Preferible Parecer justo Hacerlo Lo que ciertamente No ocurre Con la salud Igualmente Es mayor Lo que es más útil A muchas cosas Como Por ejemplo Lo que lo es Para la existencia La buena vida El placer Y las bellas acciones Por tal razón La riqueza Y la salud Parecen ser Los bienes Más grandes Puesto que Contienen Todos estos otros Y también Lo que es menos Molesto Y está acompañado De placer Muchas cosas Son en efecto Más que una Y Así Resulta superior Un bien Que simultáneamente Es placer Y ausencia De pesar Como asimismo De dos cosas La que Añadida A una tercera Hace mayor Al todo Como lo que No cabe ocultar Que existe frente A lo que pasa Desapercibido Ya que lo primero Está más cerca De la verdad Por eso Ser rico Parecerá siempre Un bien mayor Que aparentarlo E igualmente Lo que es muy Apreciado Ya sea Por ser único Ya sea Que Este Acompañado De otras cosas Razón Por la cual No es el mismo Castigo Privar De un ojo A un tuerto Que al que Tiene dos Pues al primero Se le priva De lo que Apreciaba más Con esto Pues Quedan sobre poco Más o menos Enumeradas Las premisas De las que Conviene Obtener Las pruebas Por persuasión En lo que se refiere A Aconsejar Y disuadir Aconsejar